El próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, por ello el Arzobispado de Toledo ha presentado hoy sus cuentas del 2018. Las inversiones realizadas en educación y en conservación del patrimonio han supuesto un incremento del déficit. El señor Arzobispo de Toledo ha recordado que esta jornada sirve para acrecentar el sentido de pertenencia de todos los fieles con su diócesis. La sala de prensa del Arzobispado de Toledo acogía esta mañana la presentación del Día de la Iglesia Diocesana, donde el becario general ha recordado que la labor asistencial sigue estando presente en los servicios que presta a la sociedad la Archidiócesis de Toledo. Para desarrollar esta labor en la actualidad existen 15 centros sociales que atienden a más de 15.300 personas, de las cuales 820 son mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Don César García Magán ha explicado que la Iglesia no cuenta con privilegios por parte del Estado. La famosa X del IRPF no es ningún privilegio para la Iglesia Católica, sino que es un ejercicio de esa democracia tributaria fiscal a la que se ha llegado el acuerdo con el Estado. Pero no es cierto, no es cierto, pues que recibamos, que sea un privilegio por parte del Estado. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Es el lema escogido para celebrar este año el Día de la Iglesia Diocesana. Con motivo de la presentación de esta jornada, esta mañana el señor arzobispo de Toledo pedía a los fieles que se sientan miembros de una comunidad, miembros de una misma familia. Sentirse miembro de una comunidad, en este caso de una familia, que se entra en ella por ningún privilegio, sino por los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Y por eso los que formamos parte de esta Iglesia de Toledo, como de otras iglesias particulares y de la Iglesia Universal, pues tenemos que sentirnos a gusto dentro de ella. Contigo hay futuro es la segunda parte del lema del Día de la Iglesia Diocesana. Un futuro que en el caso de la diócesis de Toledo se concretará en un plan de inversiones de 11,3 millones de euros para poder afrontar la construcción de dos nuevos templos parroquiales, uno de ellos en Antígola y otro en Talavera de la Reina. 2018 ha sido un año especialmente delicado para la tesorería del arzobispado de Toledo. Así lo constataba esta mañana el economo diocesano, que ha reconocido que el cierre de este año arroja un déficit del 17%. Se debe a las inversiones que el arzobispado ha realizado en necesidades educativas y de conservación del patrimonio. La diócesis quiere afrontar la rehabilitación de espacios que permitan restaurar y albergar obras de arte procedentes de nuestras parroquias y de los conventos que así lo consideren oportuno. El economo diocesano ha explicado que llegar a los demás, cuidar de los demás, sobre todo de los que menos tienen, requiere invertir. Y eso es lo que la archidiócesis de Toledo ha hecho un año más.